Gracias por ustedes en esta gran ocasión Para anotar la chava y el alamor por supuesto Aquí con mi canal Joel Zapata Producciones Sentirantes Dale suave, dale bonito Oye pero que es amor eh Dale suave Joel Zapata que se escuche bonito Báilalo bonito, disfruta lo bonito dice Vámonos Súbele papá Vámonos Andale Andale Los Ángeles, California S.P.Cas Toda la banda se reporta hoy Hoy Estás en la sintonía de la gozadera Llegó mi niño a lo feliz Llegaron mi gente del Estado de México Hoy los niños soñeros de corazón Dale suave Míralo, caro Para Conchita La de teléfono La de teléfono Y refrigeración Chavarrías Central de Abasto Le damos un saludo Májaro lindo de la madruga Májaro lindo de la madruga Dale suave Condicciones de tirantes Toda la banda Venga ese piano eh Dale bonito el piano Que rico el piano Dale bonito Que lindo Los niños del Central de Abastos Toda la banda Juanito El Proyecto Solidero Juanito Esta tarde la gozadera Dale Porque todavía Todavía está muy jovencito Oye pero que sabor Oye pero que rico el piano Esta tarde el sonido de Barranquilla Esta tarde el sonido sin nombre Esta tarde El casi muerto Ah no muerto fresco Dale Súbele bonito Joder Zapata Saludos a mi novio el Yogi Delante de Ana Dale Ese patrón Mante la lona patrón Que lindo mi pajarito Dale Súbele papá Súbele Súbele Salón saltea rubas Toda la banda También es un sonido Porque todavía Todavía está muy jovencito Como dice Pianazo Esa tarde dominguera Oye siendo el arte del vinil dice Rico Rubaros Saludos para Rubín Saludos para Rubén Rossi 100% salido sin nombre Desde la colonia Mis niños de Tecama Saludos para mi esposo Que se te haiga lo quiero con mucho amor Jali Dale suave La cosadera La cosadera La cosadera Francisco Luna Y ganan los magos del ritmo Para el Chivo El Corra ya presente Alejandro Muñoz Llegó mi niño Rumba Tacoma Súbele Vámonos Que bonito tema Si señor En este gran programa Seguimos adelante Continuamos Más o menos Así dale juega De Zapata Dale bonito Dice Arrimos de salsa La salsa Es hoy Para los famosos tirantes Un saludo Hoy con salsa le damos Hoy con salsa le damos Si señor Vámonos Noticias y Súbele Saludos para tirantes Un saludo Todos en cabina Puros maestros del sabor Pachanga Tillana Hoy La gozadera Rico Ya llegaron los reyes El saludo a la organización inalcanzable Los niños del futuro La Crespa Sancera Fíjate de Toluquita la valla Siempre con quien Siempre con el tirantes Dale Súbele 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 Llegó mi niño Josecito Sibonero Ojos y boberracos Y 100% rumbandelos del sabor Hoy con el tirantes Oye Noche soñé contigo Estabas lo más preciosa Estabas luciendo un traje Color de nartos y rosa Oye pero que es amor Carlitos Hernández Saludos para la niña Elena Y Carlos Desde Fontana, California 100% chilangos Y más Ojitos Oye Dale Ojitos organización AMM Llegaron mis hijos de Toluca Llega, llega Qué buena más salsa Que se vayan a Sanabucalpa mis niños Esos magos de ritmo Francisco Familia Segura Dale bonito a la gozadera Sueño Sueño Ahí está para mi canal 500 Mi familia Barranquilla El Chivo de Tepito Dale Dale suave Hoy le damos con salsa Seguiré soñando A qué te sabe la salsa Mis niños de Naucalpa Súbale Yo quiero soñar con tu querer Yo seguiré con mi empeño De conquistarme Esta tarde Másito Ruiz Mis niños de la Progresión Nacional Ahorita me queda Porque ellos son Ellos son la pura onda ¡Vámonos! Dale lorito Es el oro cachimero Soy un oro de mi Rico Yo quiero soñar con tu querer Esta tarde Yo quiero soñar Solo música Yo quiero soñar con tu querer Esta tarde El arte del vinil Tengo en mis brazos Y que te sientes muy feliz Soy yo, sueño Soy un oro de mi Yo quiero soñar con tu querer Yo quiero soñar con tu querer Ese Carlitos B aprovecha toda la banda No cuesta nada Y que la vida es un sueño Seguiré soñando de madrugada Que sigo siendo tu querer Yo quiero soñar con 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 tu querer Se va, se va, andale Que bonito, llegó mi carnal el famoso Coloso Que se anda picando esa flaca, ese Tirantes Dice, eh, dale bonito, sabe a Tirantes, sabe a Rumba Que cosa, dale bonito, eh, a que te sabe la salsa Te sabe a jugar zapata Y si estás en la sintonía de la gozadera Rulo Navarro, dale papi, eh Oye Sueño, sueño azul Y es que ya no quiero despertar Sueño, sueño azul Sueño Suelta que no está Sueño, sueño Que te estoy besando Sueño, sueño azul Y que me acaricias Vámonos Se va Como la vida se suena Check el shampoo Bueno pues señores Vamos a hacer una pequeña pausa Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.